Mi experiencia de trabajar con animales fue muy divertida, me llevo bien con todos los loros, las cacatúas, eso de llame también con las aves es como complicado, pero suena feo, pero me lleve bien. No, la pasé bien, aparte el grupo de animales que tuvimos, el grupo de loros y cacatúas se portaron como primeros grandes actores, entonces la pasamos bien, me llevo bien con ella, uno que otro mordisco, pero amistoso.